Gracias 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 Te doy Por darme vida Hasta hoy Gracias Te doy Por darme vida Hasta hoy Es que pecado Señor Solo te pido Tu perdón Es que pecado Señor Solo te pido Tu perdón Muchos errores Cometí Desde muy joven Señor Muchos errores Cometí Desde muy joven Señor Ahora te pido Tu perdón No me lo niegues Señor Ahora te pido Tu perdón No me lo niegues Señor Porque hoy Porque hoy he venido Hasta aquí Para implorar Tu perdón No me echaste Mi Señor Porque no tengo A donde ir Hoy he venido Hasta aquí Para pedirte Tu perdón Hoy he venido Hasta aquí Para pedirte Tu perdón No me rechaces Soy Israel Que yo no tengo A donde ir No me rechaces Soy Israel Que yo no tengo A donde ir Hoy yo te canto Esta canción Con mucho amor Padre Israel Padre Israel Oh yo te canto Esta canción Con mucho amor Padre Israel En ella te pido Tu perdón No me lo niegues Oh Señor En ella te pido Tu perdón No me lo niegues Oh Señor Ahora me queda Predicar Las diez benditas Palabras Que aprendí Solo te pido Mi Señor Que nunca Te alejes De mi Toda isla Cómo Te alejes Te alejes Cómo Me queda Predicar Las diez Palabras Que aprendí Ahora Me queda Predicar Las diez Palabras Que aprendí Yo solo te pido Israel que no te alejes más de mí. Solo te pido Israel que no te alejes más de mí. Si tus palabras escuché, nunca las supe comprender. Si tus palabras escuché, nunca las supe comprender. Solo un anciano vi pasar, sin saber que estabas con él. Solo un anciano vi pasar, sin saber que estabas con él. ¡Gracias! Dios gobierna en el cielo y en la tierra. ¡Oh, aleluya! Porque manantial de vida eterna es el reino de nuestro Señor. ¡Oh, aleluya! Dios gobierna en el cielo, en la tierra. ¡Aleluya! Dios gobierna en el cielo, en la tierra. ¡Aleluya! Manantial de Virgen eterna es el reino del Señor. Manantial de Virgen eterna es el reino del Señor. La ley de tus mandamientos todos hemos blasfemado. La ley de tus mandamientos todos hemos blasfemado. Ten piedad, pues Padre Eterno, por justos y pecadores. Ten piedad, pues Padre Eterno, por justos y pecadores. El reloj está marcando, anunciando el fin del mundo. Ay hermanos, qué dolor, se acerca el juicio final. El reloj está marcado, anunciando el fin del mundo. El reloj está marcado, anunciando el fin del mundo. Ay hermanos, qué dolor, se acerca el juicio final. Ay hermanos, qué dolor, se acerca el juicio final. Cristo viene a salvarnos en la luz de la aurora. Cristo viene a salvarnos en la luz de la aurora. justement, dé bombeis. Al是我,Query Jiménez. Llevando a sus reinos,ỗ tinga y existirá llegades para el cosmos. Llevando a sus redimidos a su mansión celestial. Vivamos en la fe, hermanos En la fe del santo evangelio de nuestro Dios La cual resplandece en la gloria Del más dulce regocijo Música Vivir en la fe, hermanos En la fe del evangelio Vivir en la fe, hermanos En la fe del evangelio Que resplandece en la gloria Del más dulce regocijo Que resplandece en la gloria Del más dulce regocijo Música Bajo los acordes Del grupo musical Israel, un príncipe de paz Desde la ciudad de Trujillo, Perú Música 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 Música